¡Dímelo combo! Estamos aquí, Diablo K, intro más poderosa Estamos aquí en BK Tengo un hambre papi que me lleva Tú sabes quién Este, por poco no vengo Se supone que él llegue en los F-15 El 21 al 24 de junio del 20 al 22 Se supone que él llegue en los F-15 Vamos a ver si es verdad Creo que hoy estaremos A ver, esto, saludos señorita Para que él diga las redes sociales y todo Así que hoy puede ser un día prometedor Si llegan, si no llegan No va a ser un día prometedor Así que esperamos que llegue Porque yo di este viaje bien animado Así que los veo pronto Bueno, la primera toma del bloque fue el intro Fue a las 9 de la mañana, mi gente Ya son las 3 de la tarde No he grabado nada Porque realmente no Como que no llega una de interesante Solamente ese 130 Si quieren verlo, dale para Instagram Te lo escribí O si no, te lo dejo en la descripción Así que no hay nada por aquí Estamos esperando el F-15 No sé si llegue Y verá con quién estamos aquí Dímelo gorillo activo Que es la que hay Este... Estamos aquí como una hora Yo creo que llegamos Como dos horas, una hora y media Esperando los F-15 Y mira que le encontré el tránsito No sé ver Pero mira, di tus redes ahí Para que esta gente te siga DeLeonFotografíaUnderscorePR PRUnderscoreAviationSquatter En TikTok Me pueden conseguir como Yankiller23PR Y en mi cuenta personal de Instagram Como DeLeonUnderscore.23PR Ahí también, gente Vayan allá, síganlo Y nada Yo sé que la gente Quiere Block 2 So El domingo va a estar bueno Así que el domingo pendiente Cuatro de la tarde Cuatro de la tarde No ha llegado nada Llegué un C-130 No sé si lo dije ya Estoy perdiendo la noción del tiempo No sé si lo dije Vamos a ver Le voy a dar una hora y media más Si no llega nada No Misión fallida Y Y el domingo Sí que vamos a estar duro No vamos a estar Spoteando en el aeropuerto Ni nada Pero vamos a estar Vamos a estar Haciendo algo Que no lo quiero decir Para que Para que adivinen Allá abajo en los comentarios Dímelo Como Este Se me olvidó Hacer el blog Pasa La despedida del blog Perdonen por El background Pero no tengo Donde poner el teléfono Este No me veo Ah Anyways Espero que les haya gustado Dale like Si te gustó Dale subscribe Compártelo Este Este Nunca llegaron Fue una tragedia Nunca llegaron No sé si los vea Pronto Pero Nada Este blog puede ser Que se suba El 22 De junio En la noche O sea Hoy estoy Este mismo día Que lo estoy grabando O no sé Porque el domingo 26 De junio Voy a estar grabando El tercer blog De este canal Voy a tratar de grabar Siempre y cuando sean Entretenidos O voy a hacer algo Entretenido Si no voy a hacer nada Entretenido No creo que Haga un blog Pero si Esperen El tercer blog Dale like Si te gustó Este No fue muy interesante Que digamos Pero Si te gustó Dale like Subscribe Gracias por estar ahí Gracias por el apoyo Síganme en las redes sociales Como Loyal.flypr En Instagram Y ya Como Y en TikTok Loyal.flypr También Y en YouTube Pues ya saben Loyal.flypr Así que Gracias Se les quiere Y ya saben Gracias.